¿Quién era Juan? Se nos dice que era el apóstol Juan, es decir, el apóstol amado, uno de los dos hijos del Cebedeo, que era un apóstol muy curioso, según se los cuenta. Era el discípulo amado de Jesús, era el discípulo que acompañó a Jesús en la subida al Monte Calvario, era el apóstol que acompañó a la madre de Jesús después de la crucifixión, pero que es sencillamente imposible que 60 años después, 70 años después, estuviera en la isla de Padmos. El libro no fue escrito por un apóstol, el libro no fue escrito por un evangelista. La verdad es que todos los evangelios son textos escritos con mucha posterioridad a la muerte, a las predicaciones y a la muerte de Jesús. Y concretamente el más antiguo de todos es el evangelio de Juan, que se escribió, que era un gnóstico, que era un filósofo gnóstico y que se escribió casi 100 años después de la vida de Jesús. Entonces, ¿quién era este misterioso personaje? Era un, seguramente, es decir, lo que yo experimenté en la isla de Padmos fue lo mismo que le pasó a él. Y fue lo mismo, exactamente lo mismo que le pasó a Pablo a las puertas de Damasco. Y fue lo mismo, exactamente lo mismo que le pasó a Mahoma en la cueva Gira, cercana a la Meca. Un ataque de epilepsia. Cuando yo regresé de la isla, y efectivamente ya fui al neurólogo, y me hicieron resonancia magnética, y me hicieron electroencefalograma, etcétera, etcétera, tampoco han descubierto nada. Todo está bien. Y entonces, por exclusión, porque es la única forma de diagnosticar la epilepsia, por exclusión dicen, bueno, quizá tuviste un episodio epiléptico. Entonces yo me puse también a investigar en la epilepsia, que es algo que impresiona mucho, la palabra epilepsia, ¿no? Y que suena fatal. Y resulta que el 10% de los seres humanos han tenido ataques de epilepsia. Normalmente epilepsia infantil entre los 5 y los 10 años, o epilepsia ya en edad, en fin, en edad a partir de los 60 años. Entonces la epilepsia no deja ninguna huella en el cerebro. Y lo que a mí me sucedió en pandos, podía tener un tumor, podía haber tenido una hemorragia, podía haber tenido, en fin, un ataque isquémico. No tuve nada de eso. No hay huella alguna. Entonces por exclusión dicen, probablemente, probablemente tuviste un ataque de epilepsia. Cosa efectivamente bastante usual. Pero es que lo que yo tuve coincide exactamente al pie de la letra con lo de San Pablo, con lo de Juan en Padmos y con lo de Mahoma en la cueva cercana a la Meca, en la cueva de Gira. Es decir, el resplandor, también lo vio Juan. Ah, se me ha olvidado decir que yo, cuando Emma intentaba atenderme ahí en los primeros momentos estos, yo oía un enorme estrépito y le preguntaba a Emma, ¿pero qué es este estrépito, este ruido ensorbecedor que llega a mis oídos? No había estrépito. Eran las trompetas, las siete trompetas del Apocalipsis que Juan describe en el texto. Entonces, fue lo de la caída de Pablo, del caballo de las puertas del Vasco, lo mismo. Un resplandor difuso, oía también un estrépito y estuvo o creyó estar en contacto con la divinidad. Es lo que le pasaba a Dostoyevsky, epiléptico célebre. Efectivamente, los ataques de epilepsia, el epiléptico, de hecho, en el mundo antiguo, al epiléptico siempre se le consideraba un ser que estaba en contacto con los dioses. Entonces, bueno, pues, esto es lo que hay detrás de toda esta aventura de Padmos. Es decir, que yo, prácticamente en los mismos lugares donde le pasó a Pablo lo que le pasó, porque le pasó en Damasco, allí cerquita de donde yo estaba, me pasó lo mismo que le pasó al apóstol. Entonces, es curioso. ¿Por qué? ¿Por qué de repente yo que intento escribir ese libro sobre la figura de Juan y sobre el Apocalipsis en general, me voy a Padmos y me pasa exactamente lo mismo que le pasó a él? Bueno, caben interpretaciones de todo tipo. Uno puede adoptar interpretaciones esotéricas, ocultistas, religiosas, etcétera, o puede, en fin, intentar buscar explicaciones científicas, pero lo cierto es que sucedió. ¿Quién era Juan? Bueno, eso es una de las preguntas a las que yo voy a intentar responder cuando me adentro en la aventura de escribir este libro. ¿Por qué? Un señor, en el año 96, tiene, adivina lo que va a suceder en el 2022. ¿Por qué? ¿Qué trama oculta ahí en todo esto? Está todo unido en el universo. El vuelo de una mariposa en Pekín desencadena un huracán en Nueva York. Esa es la... lo que inmediatamente descubre el hombre que se adentra en los misterios del más allá, el hombre que se adentra en los misterios de la vida interior, el hombre que se adentra en los misterios de la conciencia. ¿Qué es lo que se enseñaba en Eusis? ¿Y qué es lo que más humildemente y más a la pata la llana intento yo hacer con estos encuentros eleusinos? Volver los ojos hacia adentro. Olvidarnos de lo que está afuera. Lo que está afuera es maya. Lo que está afuera es el engaño de Isis. Lo que está afuera es pura fenomenología. Incluso la física cuántica que está dando la razón a la visión de los místicos nos lo dice. Que todo eso no existe. Que todo eso es una creación. Que el observador es lo observado. Y el observador es el observador. Yo escribí también el siguiente texto. Quizá Juan, el supuesto y legendario autor, era mero transcriptor de un texto dictado por una voz inaudible que le llegaba desde el más allá y simultáneamente desde el los de Teipsum, desde la mismidad, desde el más acá, desde el fondo de su sobrehumana lucidez. Lo que en él se contaba con en el libro, con aplomo implacable e inaperable contundencia, tenía mucho de la revelación y otro tanto de iluminación. Separemos las. No es lo mismo la una que la otra. Esa errónea sinonimia, pragmática confusión y volitiva superposición alimentada por los exágetas es lo que distingue al budismo de las tres religiones del libro. Abraham, Jesús y Mahoma fueron objeto y sujetos pasivos de una revelación. Algo que sucedía fuera de ellos y que seguramente era una ilusión de sus sentidos. Buda, bajo el árbol del Bo, fue el protagonista activo de una iluminación. O eso es al menos lo que los unos y los otros nos han contado. La diferencia entre revelación e iluminación es sustancial. La relación viene de fuera. La iluminación viene de dentro. Hace cosa de una semana fui entrevistado, cuando escribí este texto, para un programa de libros que emitirá Movistar y la periodista encargada de hacerlo me pidió que eligiera y aconsejara una obra distópica entre las muchas que desde el Gingamesh y el Génesis han configurado en el elenco de la literatura. Mi respuesta fue inmediata. No cité, como mi interlocutora seguramente esperaba, el 1984 de Orwell, ni el mundo feliz de Aldous Harsley, ni la utopía de Thomas Moro o la ciudad del sol de Campanella, sino precisamente el libro del Apocalipsis, también llamado de las revelaciones, al que esta columna se refiere. La lectura de esa obra, que es un bestseller permanente, como lo fue durante toda la Edad Media en nuestro país, gracias a la espléndida versión en Códice Mineado que de ella hizo el Beato de Líbana, me parece preceptiva en una etapa de la historia del mundo como la que empieza ahora. Aviso de que no será empeño fácil para el común de los lectores, ya que se trata de un texto polisémico a más no rabiar, y plagado de símbolos herméticos que se presta a toda clase de interpretaciones tan enrevesadas como a menudo contradictorias. Pero ya dijo Antonio Machado, en uno de sus poemillas filosóficos, oscuro, para que todo se atienda, claro como el agua, claro, para que nadie comprenda. La oscuridad, como bien sabía el sapientísimo Eugenio II, mueve a la atención, y es por ello cortesía del autor hacia el rector. Más o menos, al mismo tiempo que yo me adentraba en este itinerario, que comienza cuando comienza el confinamiento de la pandemia, y que termina, y que llega prácticamente ahora, apareció de repente, en un periódico, en la opinión de Murcia, apareció este artículo, que define perfectamente lo que ha sido mi vida, que es un artículo elogioso para mí, perdonen que lo lea, no lo hago por vanidad, lo hago porque efectivamente tiene mucho que ver con lo que aquí estoy diciendo. Dice, probablemente, lo firma un tal Pérez Muelas, que yo no sé quién es, se titula Viaje a los ínferos, y dice, probablemente a Sánchez Dragó le hubiese gustado haber nacido en otra época, ¿cierto? Yo siempre digo que, bueno, yo llegué cuando las luces se estaban apagando. Ema, por ejemplo, ha llegado cuando las luces ya se han apagado. Hubiera preferido efectivamente nacer en otra época. Hubiera preferido nacer en el siglo V, VI a.C., que es mi época favorita en la historia de la humanidad, que es el siglo de los órficos, que es el siglo de los presocráticos, que es el siglo de Pitágoras, que es el siglo de la Hélade, que es el siglo de Buda, que es el siglo de Lao Tse, que es el siglo de Zaratustra, que es el siglo de Confucio, que es el siglo de todos prácticamente los grandes sabios que en el mundo ha habido, de cuya herencia seguimos viviendo hoy bien. Probablemente a Sánchez Dragó le hubiese gustado haber nacido en otra época. No fue así, y le tocó venir al mundo en una España en guerra. Lejos quedaba la marga de Aquelatón, en las orillas del Egipto faraónico, otro de los mundos posibles que no podría conocer más que a través de los libros y los viajes. Y no es poco, pero la miseria de los días no impidió al hombre realizar precisamente el cometido de vivir las vidas apasionantes que la cronología le impidieron. Por eso hablamos de un viajero indomable que siempre busca el más allá, el terrenal y el metafísico, que no se conforma con un último avión ni con una última página escrita. Por eso voy a llegar a Chernobyl, la cuenta de la casa. ¿Quién podría considerar a Sánchez Dragó un sinué moderno? El médico de la novedad de Baltali lo ha perdido todo tras la caída de Aquelatón y se ve forzado a salir a un largo exilio. Yo también me vi forzado a irme al exilio. Abandona Egipto, pero se refugia en otras culturas tan misteriosas como legendarias. Creta, Babilonia y el país de los hititas. Dragó también invocará en el exilio su primera manera de viajar a lo grande. Lo hará tras varias estancias en la cárcel y será con destino a Oriente, sobreviviendo a través de artículos que manda bajo pseudónimo y probando todos los paraísos artificiales que se ofrecían en los trópicos. El viaje de Dragó a Oriente encaja dentro del contexto de descubrimiento del sudeste asiático por parte de Occidente. En plena guerra de Vietnam, mientras los jóvenes europeos se subían a la ola hippie, el viajero que ronda los 30 está descubriendo la filosofía oriental. El mayo del 68 le pilla en Nepal, recorriendo el laberinto de calles de Katmandú, mientras confunde los cielos con las cordilleras del mundo. Noches de licores y psicotrópicos. Nunca ha escondido el viajero, que el recorrido también exige cierto nivel de ensoñación. Las sustancias de los dioses que ayudan a conocer el otro lado del pensamiento. Cuenta Dragó que conoció el mundo de los muertos. Lo hizo en Benarés, a finales de los años 60, una ciudad que compite por ser la más antigua de la historia. Nada se sabe de quien empezó a sumergirse en el Ganges como forma de renovar la vida, ni quien quemó las cenizas de su padre en el mismo río, pero la contemplación del ciclo vital se manifiesta en ese río indio de una forma cruelmente bella. El viajero se despertó al alba y salió en procesión hacia la Manicarnica Gat, escalinata que se sumerge en la ribera. Estuvimos, por cierto, celebramos allí también un encuentro de Eusino. Estábamos en un hotelito que estaba justo encima de la Manicarnica Gat. Junto a leprosos y princesas, dice él, esperó la salida del sol, un ritual tan antiguo como sincero que Bill Gates nos quiere tapar. Dice que sintió algo similar a un viaje iniciático y que de aquella experiencia surgió el hombre que aún experimenta con los viajes y los fármacos. Las puertas abiertas al inframundo siempre han sido una obsesión para Drago. Su obra está llena de referencias a esos lugares que sirven como puentes o puertas hacia la otra vida. Engargo y Chavidis, una historia mágica de España, desarrolla la visión del Camino de Santiago como un gran viaje astral, donde el peregrino camina hacia un punto exacto de la Tierra frecuentado miles de años antes por una fuerza telúrica. Es sin duda el mejor libro sobre la historia del misterio que se ha escrito en España en los últimos 50 años, mezclando la erudición y un estilo cargado de ironía e ilusión. Porque los libros de Drago son en su mayoría viajes. En el Camino del Corazón describe su descubrimiento de Oriente a través de Turquía, Persia, Pakistán, India, Indonesia y Nepal. Ese es el territorio del viajero, el mismo que lo hace visitar el continente asiático mientras Europa ardía las revoluciones de estudiantes pijos. Fueron años difíciles, llenos de grandes oportunidades. Escribe Gara a Orisavides en Marruecos, en otro de sus exilios. Viaja también a Israel en busca de un hombre llamado Jesús de Nazaret. A cada viaje, un libro, por supuesto. Porque el viajero entiende que sin la escritura no habrá existido la experiencia. Se llamó la prueba del laberinto y como cada obra es una mezcla de enseñanza medieval. Experiencias viajeras y autocomplacencia. Todo Drago enrasador. Figura necesaria en la España de las últimas décadas, a Drago lo imaginamos siempre con una mochila de serpa. Entrando en los templos de ruidos de Leusis, vecina de Atenas, o en la catedral de Chartres, persiguiendo la luz del Minotauro en el laberinto de las baldosas del suelo. Iconoclasta e incómodo, el niño que recorrió Madrid en los años 40 se imaginaba un día ser médico en la corte de Akenatón, en la recién creada ciudad de Amarna. Buscaba el niño en las páginas de los libros y descubrió con el paso del tiempo que no bastan todas las ciudades para encerrar un viaje. Pero que una sola ciudad puede encerrar todo el mundo. De Benares a Jerusalén, de Chartres a Catmandú, de Bombay a Madrid, Drago ha inspirado tantos viajes como páginas escritas. La memoria de aquellos días parece estar hechos con el mejor volumen de la literatura. Y basta que estén escritas, como si importara su veracidad, acaso. Perdón, hay que haber leído este texto, que es muy elogioso, pero que define perfectamente. ¿Por qué ahora voy a seguir haciendo eso? No, 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 no me acompañes porque hay que ir solo. Solo o acompañado por el jovencito que acompañaba a Juan el Pano. No se puede ir con gente. Pero ya que se ha ido a revocir... ¿Para qué quieres saber que por qué quieres decir que eres externo a mí? Porque ahí se desencadenó un apocalipsis. Ya, pero... Pues por lo mismo que he ido a Patmos, para localizar exteriores, por lo que decir, para palpar, para oler, para tocar. Yo soy novelista, entonces necesito ver las cosas, necesito convertirlas en historia. ¿Qué es lo que he hecho con mi viaje a Patmos? Convertir en una historia propia, en una historia personal, en mi propio apocalipsis, lo que vivió el personaje que quería abocar en una novela. Esa ha sido siempre mi técnica. Ir a los sitios, no inventármelos. A mí no me gustan las novelas de ficción. Me aburren soberanamente. A mí lo que me gustan son las novelas autobiográficas. Las novelas a las que el autor, como Mishima, se hace un alakiri, se raja la tripa, y pone sus tripas en negro sobre blanco. Bueno, esa es mi librillo de maestrillo escritor. Esa es mi forma de escribir. Entonces, tengo la sospecha, porque eso es lo único que explicaría por qué Juan en Palmos tuvo la revelación que tuvo, la sospecha de que en todos los apocalipsis que en el mundo han sido, que han sido muchos, hay una trama, hay algo que los une, una mano que los mueve, quizá. ¿Un determinismo inscrito en la condición humana? Quizá. ¿Extraterrestres que llegan? Quizá. Hay muchas hipótesis posibles. ¿Extraterrestres que llegan? Quizá. Quizá. ¿Cuáles de